Mendoza y violetas y está el empero pintando el parral robando en el sueño a la siesta es la vendimia es Mendoza luz mineral de cosechas sembrando en nuevas empresas las esperanzas de un pueblo la vida hecha vino un nuevo ciclo empieza vamos a recibir a la reina nacional de la vendimia 2022 Natalia Sánchez y sube la reina nacional de la vendimia 2022 Juliana Pío en racino de esperanzas nos traen el intenso mensaje de sus comarcas para la celebración de todas las cosechas vamos cantos de uvas y conentes en damasco es flor sonora Que baila cuecas y cuecas Lombrando de Santa Rosa Entre racinos y sueños Desde Santa Rosa llena Diana y Lola En que desde abajo Llega productiva y reconduce a nuevos caminos Desde Santa Rosa Llega bien a la ventura Santa Rosa es mi representante Diana y Lola Llega mucha vida Con las circunstancias La iglesia siempre eterna Cotillera Crece en tu vida Siembra tu gente Aquí cada sera La sera Su embajadora Luera Moreno Por el momento Por el momento La sera Seguida Recoge En los visitantes Villa Vicente Y Ucayata Concedidos de Pobella San Marroñana Llegamente El ritmo De la música De los visitantes La sera Se representa En Noelia Morena Rico Las Juárez Nuevos del Junco De genera Origen Guarpe La esperanza Está en el surco Y en tu gente La base La base Su representante Morena Guadalupe González Rejo La laguna De los sal Soto Limpio Sítio Donde Están También Los Traíces Más acá La base Limpia Sos Valdes Desde Vigmas y Parrares La base Su empajadora Morena Guadalupe González Rejo Se nada Si nada Si no nada Una luz Al atardecer Con poetas Y guitarras Canta El pino En Guaymallé Guaymallé Su representante Natalia Mercedes Avanza Guaymallé Avanza El pino En Guaymallé Su vecino De los cuatro Los vecinos No existen Su mercado Como el fratello Su drama Comercial Es un programa En Guaymallé Guaymallé Natalia Mercedes Su empajadora La cegada De inmigrantes Sembró vida En tu raíz Te dieron nombre A los vinos Y a tus niñas San Martín General San Martín Su representante Milagros Con la La gran ciudad Territorio De caballo De caballo De caballo La rígula San Martín Y también Natales Y monstruos La ruta Que marca La ruta La ruta La ruta La ruta La ruta General San Martín Y milagros Proletarios Caminos Viñas Tianeros El esfuerzo Siempre a luz Y el vino De los abuelos Soñando siempre En Baipú Baipú Su empajadora Por fin En el lugar Estamos en la ruta De ruta En la ruta De ruta De ruta Y todas las ruta En todas sus casas Baipú Progresa Nuevas ideas Agustina Guevara Representante De Mayun Más al sur La ruta De la ruta De la ruta De la ruta De la ruta Y comercialización De ruta De los hijos Y desecados General Su embajadora María Lucina Rigol Y cantar Sofía Sofía En la ruta De la ruta Sofía Fernández En la tierra del Valdez El vino es un manjar Alameda 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 Y montañas Sofía Fernández Y cantar Y cantar Y cantar Sofía Fernández Sofía Fernández De la ruta Alameda Sofía Fernández En la ruta Y cantar Sofía Fernández Y cantar Sofía Fernández Alameda Y cantar Y cantar Sofía Fernández Y cantar Sofía Fernández Y cantar Sofía Fernández El centro de Oasis Hay un diamante Dorado La tradición Es la fiesta Y canta Hermoso En San Cadalón Agustina Martínez Representante De San Carlos Paisaje Rascuelo Viene a la llama Ponte la canción, San Carlos, de la Aja y de las Salinas, el Pará, Calvary, a la Nueva York, los milagros viajan hacia todos los puntos cardinales, San Carlos y su embajadora, Agustina Martínez. Vengan todos los turistas, solo tienen que pasar. Mendoza saluda al mundo, desde tu árbol la paz. Ana Laura Pérez. El Valle de los Arroyos, subiendo, subiendo alto, con aromas de moregas para decir tu fundado. María Gemina Navarro Aguado, representante de tu fundado, en el gobernador de tu destino, los viñedos de aquí para tener amigas especiales. Tu fundado, subió así para ser un viñedos de nombre de viñedos del Valle del Toro. Tu fundado y su embajadora, María Gemina Navarro Aguada. Tu fundado, subió así para ser un viñedos del Valle del Toro. Tu fundado, subió así para ser un viñedos del Valle del Toro. La fundada, su fundado, con el nuevo emprendimiento, y su representante es María del Miral Camel Torres. Tu fundado. Tus ríos son la aventura, venga, se va a sorprender. Bubujas de vino en eva, en tu cielo, San Rafael. San Rafael, y su representante, Candela Pascual, ejemplo de unión, entre cooperativas y Estado. Santa País organización de su profesión, un himno para el fondo, lo de las unidas finales, la magia del deporte acuático, Candela Pascual, embajadora de Saulo Pérez. Entre Saulo Ceres y recamos, cada viña es un jardín. Sueña, que sueña, lo digo, cantan tus frutos, unir. Luz, Joana, Josepí, Serrita, embajadora de Saulo Pérez. Luz, la primera gestión de Saulo Pérez, en la región verde, ha venido a un hijo de españoles, educando a uno de sus chingos. Unir y su representante, Luz, Joana, Josepí, Serrita, embajadora de Saulo Pérez. Aquí también hay recibos, el color de esta ciudad, hay un cielo de bondades en tus calles, capitán. Noelia Pólico, embajadora de la Pilar, nacional de Saulo Pérez. Una ciudad para vivir intensamente, mil docentes también a venir. Aquí se reforzó de las borrachas, en la vidriona, la belleza que alberta, otras princesas, capitán y su representante, Moelia Ponte. Luz, ilumina estrellas, eres la nieve tu paisaje, una mineral cosecha, vive en tu suelo, Maragüe. Ingrid Pólico, presentante de Malagüe, en el suelo, que hace que les salga más cerca del rey de la edad. Malagüe espera hacia el universo, tierra de mezquitas urbanísticas, el nieve, de una ruta encantada, y la ruta hacia Guadaluña. Malagüe, su representante, Ingrid Pólico. Los manos son la cosecha que brindan a tu salud, echa la bola, los sueños en tu alma, Godoy Cruz. Godoy Cruz y su embajadora, Mariana Cancuz, un territorio representante a partir de la conciencia ambiental. Godoy Cruz acompaña a la vida y a la cultura, es una de bodegas, de pasos verdes, plaza para el encanto. Mariana Cancuz, representante de Godoy Cruz. Bienvenidos. Bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Un nuevo año, un nuevo ciclo comienza, y nos encuentra una vez más agazacando a las reinas departamentales, y se le va presidiendo este encuentro, el señor vicegobernador de Mendoza. Malagüe. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, licenciado Andrés Lombardi. La presidente profesional del Senado, Matata Ecentas. Autoridad desde el Poder Ejecutivo, y tenemos que nombrar, por supuesto, a nuestra ministra de Cultura, Nora Picario. Desde la justicia del Ministerio Público de la Defensa y Popular, Cecilia Sánchez-Andrés. Legisladores y legisladoras de ambas cámaras, autoridades de ambas cámaras, intendentes, autoridades de los municipios, y también los concejales presentes. Y nos acompaña la reina de la Dirección de Adultos Mayores, Mabel Cristina Saavedra, y la reina provincial de la América, chimpiana, Antoarena Martín. También la primera paisana provincial, Antonella Zárate. La pandemia es tradición, es tradición en Mendoza, el canto, la danza, la tonada, la cueca, el gato, y el vino. Es un buen momento para invitar al ballet estable de la Municipalidad de Las Heras para bailar cueca de gato y, ¿por qué no?, a quienes también deseen bailar. Se va una cueca cuyana primera. ¡Listo, muchachos! La cueca bien cuyana En mi papo están tocando una cueca y las gitanas, ven, los que están nombrando, es que un buen de viñatero le abrió la compuerta al canto y anda una pose del vino pregando todo mi pato. Bendice Señor, los frutos, que lúdamos todo el año. Es costumbre de mi tierra celebrarlo todo secado. Mendoza es la bendiña, lo íntimo a bailar paisano. Tú, Luzán y Santa Rosa, voy cruz, luna en el culo, a la edad y en la tabla y en Cualcú le hacen un lado. Dice que ciudad de fiesta y el de gerente y la luna bailando. ¡Sí, señor! ¡Se va la segunda! La cueca bien juzada Y aquí en Mendoza bailando Mi provincia está en la fiesta Mi provincia está brindando Por el aire anda la cueca Y los pañuelos volando Si lo enamora la voz Apaga de un grito orgullano Y cante un aro a la cueca Y si me obliga, le pago Ya se acaba la segunda Prepárese para el campo Mendoza es la bendiga Te invito a volver paisano Por Junín y por la Valle Por Paraguay por San Carlos Guayas de San Rafael San Martín Un va con vos Por la paz y por las eras Esta vuelta se ha bailado Un aplauso a sus bailarines Un buen día que también está en la prosperidad de las eras Vestido por la idea de Casanelli Y bueno, es chico el espacio pero el corazón es grande Dijera Mario Aved Nuestro anfitrión Y el Pente también Y la verdad que es que No sé Si se anima alguna regla también a bailar O el que se anima a bailar Está Es tradicional en Mendoza bailar Después de la cueca que viene El gato Así que vamos a hacer un gato puyano Que suena más o menos así ¡Se va la primera! ¡Opa! 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 Bueno, pensé que lo agarré, pero está ensangrentado. ¡Segura! 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 ¡Gracias! Está braz y me poniendo Mitadocan Otro lado, willadino Popular Don Brawo Bueno, y ahora lo comadito tumba rosado Un aplauso para los dedos, un aplauso para los dedos Un aplauso para los dedos, un aplauso para los dedos Chico, un aplauso para los dedos Agradecemos especialmente la presencia de Nancy Cortés Como entero que se le dio a la estrella en la cama en tierra Y el agradecimiento especial a la familia Caricolos Buenis Con su vino, bendito pecado, que nos quedan acompañando en este viaje Ahora vamos a invitar a nuestras representantes bendimiales Ya todos con sus copas Vamos a invitar a la ministra especialmente en el habitante Y también a que participe de este gris Y a todos los presentes para decir ¡Salud Mendoza! ¡Feliz bendimia! ¡Vendimia! ¡Feliz bendimia! ¡Feliz bendimia! ¡Feliz bendimia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!